Bueno, mami, sacuda la bolsa. Eso, bien sacudidas a bolsa. Perfecto. Ahora, entonces, aquí... Bátalo, 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 bátalo. Eso, abuela, ve. Aquí tenemos los números. Abuela, ya vamos a ganar eso. A ver, ahora, mami, saque un papelito de ahí de la bolsa a ver a quién le toca. La playa. A ver, la playa a la una, la playa a las dos, y que mami lea el número. A ver, mami, duro, dele la vuelta a esa bolsa. A la suerte, saque usted uno, pues, sin mirar, sin hacer trama, porque yo la estoy viendo. Ahí ya está metiendo la mano. Eso, a ver, saquen una, pues. Yo no la veo. No la veo. ¿No es cierto que a todo el mundo le gustan las rifas? Sí. Ay. ¿Cómo tal, chévere? Así uno no gane, pero es chévere participar. Sí. ¿Cómo jugar bingo, parquets? Mami, diga el número. ¿Qué pensar que Angie está trabajando hoy doce horas de diez a once? ¿Viste que me paró? No es mentira. ¿Cuál número sacó, mamá? Cuatro. ¿Quién se lo ganó? Ay. Nadie. Era el único. Ja, 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 ja.